de uno de los sitios más importantes para el turismo nacional estamos recibiendo a uno de los cruceros más grandes de bandera norteamericana que ha atracado ahora en el salvador se llama la capacidad de manejo de turismo que tiene el salvador hay que compartiendo con ustedes desde el salvador rafael uno de los días nacionales estamos compartiendo ahora con un grupo de personas que nos acompañan en el salvador que ha atracado ahora en el salvador que ha atracado ahora en el salvador y